Torneo Apertura de Santana. A ver, Gustavo. Horrible, horrible, horrible. ¿Qué pasó? No, los primeros nueve hoyos y después abajo de las plantas me recorrí todos los pinos. Bueno, pero habías venido, ¿no? Todavía. No, no, no. Este año acá en Santana es la primera vez, así que... Pero bueno. Pero está buena la cancha. La cancha es muy linda, muy linda. El entorno también es espectacular, pero es una cancha difícil. Es que pega muy derecho. Muy derecho, muy derecho. No se puede andar por abajo de las plantas. A ver qué pasó, Jorge, hoy. Bueno, también no fue un buen día para mí, así que la cancha en torneo es la primera vez que la juego, no es la segunda vez, en este año la primera. Una cancha que está acostumbrada a lo que es Tres Arroyos, una cancha que es pesada, el palo por ahí se entierra mucho en la base, en la arena, y cuando uno se va abajo de los árboles acá es muy complicado, porque hay mucha suciedad, hay piñas, hay hojas, se complica, y los rafts son muy altos también cuando se va fuera del fergua, ¿no? Entonces eso acumula, acumulando golpes, así que bueno. Aparte hay que jugar pensando. Además, además eso, sí. Después de la cancha están en excelentes condiciones, realmente está todo muy lindo, muy bien mantenido, está muy prolijo. Así que bueno, muy lindo día. Excelente, un día excelente realmente para jugar, una temperatura ideal, está bárbaro, realmente mejor imposible. Feliz Navidad, un mejor año nuevo para todos, que creo que la Argentina y todos nosotros nos merecemos, así que el saludo es más que nada de amistad, de confraternidad, y de juntarnos más entre todos nosotros, que me parece a mí que el país estaba bastante dividido. Coincido con Jorge también, bueno, que tengamos un año muy bueno para todos, principalmente con salud, trabajo, y bueno, y que estemos más unidos todos, y bueno, y que nos podamos seguir encontrando todos los fines de semana jugando al gol.